Bueno, en esta grabación os voy a explicar la división de polinomios, el algoritmo general. Y lo primero que tengo que deciros es que para dividir dos polinomios, por ejemplo, p entre q, entonces tiene que cumplirse, nos va a dar un cociente, un polinomio cociente, y un polinomio resto, y tienen que cumplirse dos cosas. Tiene que cumplirse... Primero, para que la división sea posible, el grado del polinomio dividendo ha de ser mayor o bien igual que el grado del polinomio divisor. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo primero. Y una vez hecha la división, deberá cumplirse que el polinomio dividendo ha de ser igual al polinomio divisor por el polinomio cociente más el polinomio resto. Y, en segundo lugar, el grado del polinomio resto deberá ser menor, estrictamente menor, que el grado del polinomio divisor. Bien, dicho esto, os voy a poner un ejemplo de división de dos polinomios. Voy a pasar... Voy a abrir un nuevo lienzo y voy a hablar ahora de este ejemplo. Ejemplo. Vamos a suponer que el polinomio p es 3x a la 5 menos 4x a la 3 más x menos 1. Y que el polinomio divisor pongamos que es 2x al cuadrado más x más 3. ¿Vale? Entonces, podemos hacer el tipeo típico de la división entre números que nos enseñan en la escuela. Colocamos el polinomio dividendo con espacios suficientes para los cálculos que vamos a hacer. Esta raíta. Y encima colocamos el polinomio divisor. Con los términos ordenados de grado mayor a grado menor. Lo primero es ordenar los términos. Ya os los he dado ordenados de grado mayor a grado menor. Bueno, y entonces vamos haciendo lo siguiente. Dividimos el término de grado mayor del polinomio dividendo entre el término de grado mayor del polinomio divisor. O sea, este término dividido por este otro. Al hacer esta división lo pongo como cociente porque es más fácil operar. Pues esto nos da 3 medios por x elevado a 5 menos 2 por las propiedades de las potencias. Igual a 5 menos 2 es 3. Por lo tanto, nos queda 3 medios de x a la 3. Lo colocamos aquí. Lo que nos da. 3 medios de x por x a la 3. Y ahora vamos a ir multiplicando. Esto es un 2. Vamos a ir multiplicando a esto que hemos obtenido. Este monomio por cada uno de los monomios del divisor. Y lo que obtengamos ya vamos a ponerlo aquí para hacer la resta. Y obtener el resto. Un polinomio residual, digamos. Empezamos. Tenemos que 3 medios por 2 es 3. Y x al cubo por x a la 2 es x a la 5. Pues lo ponemos aquí para restar ya. Pero para que sea más cómoda la resta, le cambio el signo y bastará luego hacer la suma. De los monomios que tengo, de los monomios del polinomio dividendo con los monomios del polinomio que me vaya quedando aquí. 3 medios de x al cubo por x es 3 medios de x a la 4. Con signo más. Como no tenemos término de grado 4, lo colocamos entre el de grado 5 y el de grado 3. Continuamos. Y 3 medios de x a la 3 por 3, pues son 9 medios de x a la 3. Pues más 9 medios de x a la 3. Pero ahora tengo que cambiarle el signo que se me había olvidado. He dicho que iríamos cambiando los signos para luego solo tener que hacer las sumas. que en realidad lo que estamos es calculando el polinomio remanente, lo que obtenemos de la resta. El polinomio dividendo menos el polinomio que obtenemos de la multiplicación de ese monomio por los monomios del divisor. Al sumar esto se anula. Siempre se va a anular el primero. Y nos va a quedar menos 3 medios de x a la 4. Y ahora menos 9 medios más 4. Voy a coger la calculadora. Voy a valerme de la calculadora para... Primero no equivocarme. No tener que hacer los cálculos a mano. Son 4 más 9 medios. Estos son 17 medios, pero va con signo menos. Porque son cantidades negativas. De x a la 3. Pero también tengo que reescribir los otros monomios que tengo a continuación en el polinomio. A continuación de 4x a la 3 en el polinomio dividendo. Bien, y una vez hemos hecho este paso, vemos si el grado del polinomio remanente que queda aquí es mayor o igual que el del divisor. Y efectivamente lo es. Por lo tanto, empezamos otra vez con los mismos pasos que acabo de explicar. Tomando el polinomio dividendo. Ahora, tomaré este otro polinomio que es el remanente. El remanente. Bueno, pues vamos a dividir menos 3 medios de x a la 4 entre 2x a la 2. Me mostrará x a la 2 porque 4 menos 2 es 2, x elevado a la 2. Y al dividir menos 3 medios entre 2 es menos 3 cuartos. Lo ponemos aquí con su signo. Y vamos a multiplicar este monomio por cada uno de estos. Y lo que obtendremos lo vamos a ir poniendo aquí. ¿Vale? Vamos allá pues. Es 2 por 3 cuartos es menos 3 medios. Le cambiamos el signo. Nos va a quedar 3 medios. Y x a la 2 por x a la 2 es x a la 4. Como os decía antes, si todo lo hacemos bien se va a anular el primer monomio con el que tenemos del polinomio remanente. Cuando sumemos menos 3 cuartos de x al cuadrado por x es menos 3 cuartos de x al cubo, pero le cambio el signo porque voy a restar. Y menos 3 cuartos de x al cuadrado por 3 es menos 9 cuartos de x al cuadrado, que le cambio el signo también. Y lo coloco antes de la vertical del monomio de grado 1 del polinomio remanente. Así. Porque aquí no hay término de grado 2. Bueno, pues ahora ya vamos a sumar. En realidad estamos restando, ¿eh? Por el cambio de signo que hemos hecho. Y procedemos a calcular 3 cuartos menos 17 medios con la calculadora, con la tecla de fracción. Esto nos da menos 31 cuartos por x al cubo, más 9 cuartos de x al cuadrado, más x, menos 1. Vuelvo a copiar los monomios de grado inferior. Y empezamos otra vez. Este polinomio remanente es de grado mayor que el divisor, por lo tanto admite un nuevo paso. Vamos a dividir menos 31 cuartos de x al cubo entre 2x al cuadrado. Esto nos va a dar x porque 3 menos 2 es 1, x a la 1, y dividido, y el coeficiente es menos 31 octavos. Hay que multiplicar ese 4 por ese 2 y quedará un 8. Bueno, pues volvemos a colocarlo aquí, menos 31 octavos, y procedemos otra vez a calcular, a multiplicar estos monomios del divisor por este monomio que acabamos de obtener. Y iremos colocando esto aquí para hacer la resta. Cambiando de signo bastará con hacer una suma. Entonces 2 por 31 octavos es 31 cuartos, cambiamos el signo y nos quedará positivo, 31 cuartos por x al cubo. Menos 31 octavos de x por x es menos 31 octavos, me cambio el signo, quedará más, de x al cuadrado. Y 31 octavos por 3 son 93, ¿verdad? 93 partido por 8, x, y le cambio el signo, quedando más. Vale, bueno, ya lo tenemos, ahora volvemos a restar. En realidad, repito, estamos sumando porque hemos cambiado previamente el signo del polinomio remanente que tenemos aquí, bueno, del polinomio que hemos puesto aquí para hacer la diferencia. Bueno, vamos a calcular estas sumas con la ayuda de la calculadora. Ahora 9 cuartos más 31 octavos, esto nos da 49 octavos, con la ayuda, repito, de la tecla de fracción de la calculadora. Ahora 93 octavos más 1 son 101 octavos. Como veis, el uso de la calculadora es esencial porque, de otra manera, tendríamos que hacer estos cálculos a mano, lo cual es un poco penoso, ¿no? Pero con la ayuda de la funcionalidad del cálculo con fracciones de la calculadora, que es esa tecla que tenéis en vuestra máquina, tiene esta grafía o bien esta otra, depende del modelo y de la marca, pues entonces podemos ir calculando las operaciones con fracciones. Bueno, y ahora empezamos otra vez. Este polinomio remanente es de grado igual al del divisor, por lo tanto, admite la división un paso más. Vamos a dividir 49 octavos de x al cuadrado entre 2x al cuadrado. Las x al cuadrado se cancelan y nos queda 49 dieciséisavos. Vale. Pues lo ponemos aquí, con su signo, el que ha salido, 49 dieciséisavos, y empezamos a multiplicar. Al multiplicar 49, lo de siempre, ¿eh? Multiplicamos este monomio por estos y lo que nos va dando lo ponemos aquí, para, cambiando de signo, hacer la suma, que en realidad es la diferencia. Por el hecho de cambiar el signo, bueno, pues 2 por 49 dieciséisavos y por x al cuadrado es 49 octavos de x al cuadrado, como debe ser, porque este primer término siempre se va a anular. Y le cambiamos el signo, claro. 49 dieciséisavos por x es menos, le cambiamos el signo, 49 dieciséisavos por x. Y 49 dieciséisavos por 3, con la ayuda de la calculadora hago la multiplicación, es 147, le cambio el signo, 147 dieciséisavos. Ahora ya empiezo otra vez a, finalmente es el último paso, sumo, y 101 octavos, más, menos, perdón, 49 dieciséisavos. Esto nos da, 107 dieciséisavos de x, y 101 menos, las dos cantidades ahora son negativas, sumo en positivo, y luego le cambio el signo, 147 dieciséisavos, Pues sale, 163 dieciséisavos. Pues bien, ahora ya este polinomio remanente es de grado inferior al grado del divisor, y por lo tanto la división ha terminado. ¿Vale? Ya lo hemos terminado. Así que, resumiendo, el polinomio cociente es este polinomio, este es el polinomio cociente, y este otro es el polinomio resto. El polinomio resto. Que es de grado 1. Y el polinomio cociente es de grado 3. Fijémonos en una cosa, que si, bueno, podríamos hacer ahora la comprobación que hemos dicho antes, ¿no? Que el producto del polinomio divisor, por el polinomio cociente, más el polinomio resto, tiene que ser igual al polinomio dividendo, que le hemos llamado p. Y podríais comprobar que, si lo que hemos hecho es correcto, yo creo que no me he equivocado en ningún sitio, pero os invito a comprobarlo con la ayuda de GeoGebra. Es un buen ejercicio para aprender a utilizar GeoGebra. Pues hasta la próxima.